¡Suscríbete al canal! Nos unifican y nos unen, algunos ligan, algunos lazos importantes, tu querido viejo que fue canillista en ese barrio tan lindo de crucecita, que seguramente vos te criaste entre diarios y revistas también, pero también nos unifica tu compromiso. Vos significás para quienes estamos en el campo nacional y popular un hombre comprometido precisamente con todo lo nacional y lo popular. No solamente sos un gran actor que te reconoce, obviamente, el mundo artístico, el mundo de las artes, sino ese compromiso que tenés, ese tipo que se ha jugado, vos y tu compañera también es bueno decirlo, en momentos muy difíciles que hemos vivido en la Argentina y que siempre los profetas del odio no han dilapidado tinta, horas de radio y de televisión a veces para agredirte. Por eso para nosotros es una enorme satisfacción. No solamente porque está el artista, está el actor, sino porque está el hombre comprometido con el campo nacional y popular y hacía mucho tiempo que queríamos estar con vos. Seguramente vas a tener alguna diferencia con nuestro secretario general Junto Vila, que es un hombre igual que vos de Avellaneda, pero que precisamente está en un estadio cercano al de ustedes, el cual vos profesás todo tu amor de esa camiseta. Así que te damos la bienvenida, te agradecemos esta presencia y nos gustaría mucho que arranquemos hablando primero en una breve síntesis de tu vinculación con Canillita y después nos interesa mucho ese proyecto de ley que tiene media sanción el diputado, por el cual vos tanto bregás, junto con el Saga y con la fundación, Pablo. Bueno, Omar, bueno, gracias, gracias, es verdad, coincidimos, nos acercan muchas cosas y creo que la más fuerte y la más temprana fue, obviamente, la condición de Canillita, ¿no? Que para mí, digamos, es un título de honor que yo he visto luciera a mi viejo desde la más temprana edad. Y como bien vos decís, claro, yo crecí entre diarios y revistas. Me esquivaba un poco al bulto al tema de levantarse tan temprano, lo veía a ir a ver, viejo. De lunes, claro, por eso a mí es de actor, fui directamente para el otro lado. Imagínense, de lunes a lunes, solamente el primero de enero o el 25 de diciembre o el Día del Trabajador, verlo partir a la madrugada tan temprano para abrir el puerto de diario contra viento, marea, con sol, con lluvia. En lo que, ahí en Crucecita, es un lugar donde se inunda bastante y antes con más frecuencia también. Así que verlo al viejo con la bicicleta metido hasta la cintura, en el agua, pero siempre siendo para adelante y no esquivándole al bulto nunca, ¿no? O sea, con su responsabilidad. Bueno, ha hecho que yo tuviera por el Canillita, por los Canillitas, un cariño muy especial, ¿no? A punto de que cada vez que paso por algún puesto de diario caminando, me paso con cierto orgullo, ¿no? Y en algún momento hasta me dan ganas de pararme unos minutos para comentarle al diariero que, bueno, que mi viejo también lo era. Como con el, bueno, como mi viejo se hizo famoso después, como bien decían ahí, en el año 2002, se hizo tristemente célebre por esa semana tan, tan, oscura, donde tocó vivir el secuestro. Bueno, ya mucha gente, ya muchos cariñitas sabían que mi viejo también lo era. Entonces ahora paso por los puestos de diario y los que me paran son ellos. Entonces ahí generamos ahí como un vínculo de cariño y de amistad inmediato. Bueno, la verdad que hay un recuerdo que tengo, que desde que hablé con vos, Omar, que viene todo el tiempo, que es el sanatorio, la obra social ahí en la calle de Venezuela. Porque yo iba con mi vieja muy chiquitito, mi vieja me llevaba de muy, muy pibe. Nos tomamos el colectivo y después nos íbamos a tomar unos tés con galletitas en el bar que estaba a la vuelta, ahí sobre la avenida Belgrano. Y me acuerdo que... Sí, claro, claro, sigue estando, ¿no? Y ese cariño... Belgrano y Alberti. Belgrano y Alberti, exacto, sí. Y entrar ahí al sanatorio y encontrarme con esa estatua maravillosa de ese querido cariñita, a la que cuando era chico yo llegaba y lo abrazaba, lo tocaba, lo miraba, ¿no? O sea, me quedaba un rato al lado, mirándolo, era realmente tan impactante para mí. Me acuerdo del doctor Ullo, por ejemplo. Bueno, ¿qué es eso? El hermano del canca, para los que no saben, el hermano del canca. El hermano del canca Ullo, que era director ahí en el sanatorio, en el sanatorio donde iba generalmente a hacerme nebulizaciones o proes, porque cuando era muy chico tenía siempre la... estaba siempre con sinusitis y entonces íbamos periódicamente. Pero bueno, ¿qué es eso? Tantas cosas, tantas cosas que están en mi cabeza y en mi corazón, ¿no? Cuando hablo de canillitas, verdaderamente se me corta un poquito, se me quiebra un poquito la voz porque salen los recuerdos más hermosos y más primarios de todos. Nos emocionás realmente y quiero darle paso a Carlos, que te pregunte, porque él también está de pantalones cortos, es el secretario general adjunto de Avellaneda, igual que vos, y él viene de pantalones cortos, antes que yo, incluso en la actividad, y seguramente nos estás emocionando, te quiero aclarar. Como todo actor, tenés la facilidad para emocionar. Hay que te escuchar. Carlos. Y sabes que... Hola, Pablo. Y sabes que, no tan vecino, pero yo de adolescente fui a vivir a un barrio cercano al tuyo, ahí a Domínico, que era Wilde. Y vos estabas a pocas cuadras del parque, Domínico. Sí, sí. Sí, estaba pico al 900, estaba a nueve cuadras del parque. En general pico al 900. Pico al 900, sí, un poco más cerca del cementerio más que del parque. Claro, claro. Sí, Pablo, ¿sabes alguna pregunta que me lleva a lo político? Fuiste uno de los actores que más cerca, o primeros actores que se acercó a Néstor y a Cristina, y que apoyó mucho su gobierno, y éramos, eras, de parte de los representantes de los actores, el que Néstor y Cristina tenían mucho aprecio contigo y con Nancy. Sí. También te valió, de parte de los opositores al gobierno de Cristina y de Néstor, muchas críticas. Claro. Decime, ¿cómo sentiste, cómo las viviste y cómo las seguís viviendo? Porque también siguen existiendo esas críticas, ¿no? Sí, seguro, claro. Sí, son las consecuencias naturales. Yo lo vivo con absoluta naturalidad. Ni despertar, por, digamos, casi ni despertar político, te diría, porque yo soy un pibe que nací en el año 69, nací en mi infancia en dictadura. Mi viejo, en los primeros años de juventud, me pedía, por favor, que no me metiera en política. Tenía un miedo tremendo, o sea, realmente me ahuyentaba, me alejaba de la posibilidad de pensar o tener un pensamiento político. Creo que también los años de dictadura habían hecho mucha mella, ¿no? O sea, habían hecho que la gente, que los jóvenes, que en otro momento se comprometían, desde muy temprana edad, en este momento estén más pensando en la pilquita, en la joda, que en una declaración política, una definición política concreta. Entonces yo crecí toda mi adolescencia un poco alejado de esa posibilidad política. Mi despertar político vino con Néstor, con Néstor Kirchner, claramente. Creo que me pasó a mí ya de viejo como le pasó a la mayoría de la gente en Argentina, ¿no? O sea, se redescubrió esa necesidad, ese deseo, ese amor, y la importancia por utilizar las herramientas políticas y el compromiso político. Y el despertar mío, y mi unión casi indeclinable, diría, indeclinable, vino con la gestión de Sagay. Yo en el año 2005 empecé, nos juntamos con un grupo de compañeros, empezamos a ver la posibilidad de que ahora, esta vuelta, con la llegada de este nuevo gobierno, los actores podíamos ser mirados a los ojos y podían otorgarnos lo que históricamente nos habían negado, que era participar la reglamentación de la ley 11.723, de propiedad intelectual. Y fuimos a gestionar, armamos una comisión y fuimos a gestionar. Y ahí lo conocí a Néstor, y ahí lo conocí a Alberto también. Y empezamos a caminar, a tener los primeros contactos, y lo que nosotros creíamos que iba a ser una empresa imposible, que nunca terminaría, que nos llevaría mucho tiempo de gestión, duró muy poco. Cuando nosotros fuimos a pedirle a Néstor que nos incluya en la reglamentación de la ley 11.723, que, por otra parte, los dramaturgos, los intérpretes musicales, los autores de música, todos ya estaban cubiertos por el derecho propio intelectual, y nosotros no. Néstor nos dijo una frase que a mí me impactó y que me enamoró para siempre. Nos dijo, muchachos, es patético discutirlo y indiscutirlo. Ustedes deberían tener esto hace años atrás. Así que vengan tal fecha que yo les firmó el decreto. Y nos firmó el decreto. Y cuando nos firmó el decreto, nosotros nos sorprendimos muchísimo, porque nos había costado muy poco. O sea, nos encontramos con un hombre que lo que quería era hacer un ajuste histórico, algo que él creía que era realmente una injusticia. Y inmediatamente, como veníamos, ustedes recordarán, veníamos del FICTRIS 2001, que se vayan todos, uno pensaba que después de haber recibido eso, íbamos a recibir algún tipo de pedido de contraprestación. ¿Se entiende? O sea, como yo tenía esto, ahora ustedes tienen que, siendo actores y teniendo una figura y una imagen pública, y eso nunca llegó. O sea, nunca nadie a mí me vino a pedir algo a cambio, por el hecho de haber sido beneficiado por la reglamentación de la ley de 1623. Eso me enamoró perdidamente. Porque veía realmente un gobierno, una idea, un modelo que venía a ajustar y a favorecer a las grandes minorías, a las postergadas, a las que eternamente había sido postergadas, y no pedían nada a cambio, al contrario, se fundían en un mismo sentido y otorgaban a quien necesitaba lo que esa persona necesitaba o lo que ese sector necesitaba. A partir de ese momento me di cuenta que había descubierto los dirigentes políticos y modelos políticos que quería abrazar por el resto de mi vida. Y bueno, y eso hice, y lo hice absolutamente con naturalidad, entendiendo que iba a vivir consecuencias, entendiendo que iba a tener problemas, entendiendo que iba a ya no ser tanto de la devoción de muchos, pero dándome cuenta que era mi derecho indiscutible y que en mi condición de padre, de adulto, ya un poco lejos de la juventud y de las primeras luces que me habían encandilado cuando había empezado este oficio, me di cuenta que venían tiempos de comprometerse y de pronunciarse políticamente. No solamente para conseguir el país que yo quería, que yo buscaba, y comprometerme para lograrlo, sino también para que mis hijos vean eso. O sea, me parecía que lo importante era que mis hijos vieran que yo prevalecía el deseo de luchar por un país que quería en contra de cuidar mi propio kiosco, por decirlo de alguna forma, ¿no?, o mi propio espacio laboral. Me daba cuenta que el hecho de querer cuidar mi espacio laboral o no pronunciarme para poder seguir siendo santo de la devoción de todos, lo importante en este momento venía con la cristalización política y con el compromiso de buscar y luchar por ese país. Y yo creo que eso fue ampliamente logrado. Tengo mi hija de hoy de 17 años que es militante, que transpira política, suda política todo el tiempo, sabe que la política es la herramienta más importante para cambiar la realidad de la gente. Y lo veo también en el más chiquito, que de a poco, de alguna forma, ya tiene sus primeras impresiones y sus primeras opiniones, ¿no? Entonces, bueno, creo que he hecho las cosas bien. O sea, más allá de lo que he perdido, lo que he ganado ha sido infinitamente mayor. Pablo, si me permitís... Ahí, Néstor Pijones, te va a hacer una consulta, una pregunta. Sí, no, no, muy simple. Que mucha gente no sabe que es solamente la imagen de actor y que entonces como actor apoyaste el kirchnerismo. Esta historia que vos contás, poco se sabe. Y tampoco cómo militaste durante el macrismo, yo lo sé, con los compañeros de los sindicatos de la comunicación, para pelear por la producción de contenidos. Digo, todas estas cosas no se saben. Pero interrumpí solamente para que me dice la locutora, Eli Machado, te imaginas, mi mujer, Eli, todas, están acá atentas. Es el reportaje que más han escuchado. No sé por qué será, pero tiene un mensaje de un oyente para darte, Pablo. Bueno, Pablo. Así es, tenemos un mensaje. Sí. Hola, ¿qué tal? Dice, para Pablo Echarli, un triple abrazo como compañero, como hijo de Canisita y como hincha del rojo. Esto lo dice Aldo de Flores. Por patria triple. Pablo, se nos coló el secretario gremial. A mí, a la Junta, se nos coló el secretario gremial. Pudo más, creo, que su amor por independiente, que la orgánica del gremio. Te imaginas que la semana lo vamos a conversar con él, Pablo. ¿Teneraste? ¿Vos genera estas cosas? Amerita una conversación. Eso claro que sí. Pablo, queremos dejarte las palabras finales, pero sin antes decirte que yo recuerdo la primera vez que nos encontramos, fue por la salud de tu viejo. Nos encontramos precisamente en la entrada del sindicato. Vos recordarás, yo, la primera vez que lo veía realmente. Y de ayer para acá pasaron muchas cosas. Pero debo decirte algo, porque si no, no sería quien soy, genuinamente, porque soy muy franco en estas cosas. Estoy convencido que, además de lo gran actor que sos, ojalá, ojalá que algún día podamos los militantes convencerte que sos un cuadro que trasciende el marco del artista, del actor. Y ojalá podamos verte realmente asumiendo alguna responsabilidad política. La tenés, la ejercés. De hecho, te enfrentás a todo cuando decís lo que pensás abiertamente. Quien sos, lo que creés, que eso no es muy común, vos lo sabés, en determinados ámbitos. Pero ojalá que este programa sirva para que alguna vez un hombre con la sensibilidad tuya, el hijo de un canilla, además, con pertenencia de clase, te atrevas a dar un salto cualitativo. Porque si hay algo que necesita la política, que es la verdadera transformadora, son hombres y mujeres íntegros. Y necesita también gente con esa sencillez, simpleza para transmitir, y con la profundidad y compromiso que vos tenés. Ojalá que algún día podamos verte en alguna responsabilidad. Te lo digo desde lo más profundo, porque estamos convencidos, quienes hacemos este programa, que sos un hombre que tiene toda la capacidad y la inteligencia para asumir alguna otra responsabilidad. Sé que amás lo que haces, y sé que desde ese lugar aportás muchísimo. Pero ojalá esta renovación de los cuadros que tiene el campo nacional y popular vea en vos reflejada algún salto cualitativo a la política. Eso te lo decimos desde nuestro sentimiento, obviamente no ejercemos ningún tipo de presión más que expresar lo que sentimos. Pablo, antes de darte el cierre, Pablo, te cuento que con él y nosotros en esta radio trabajamos con el factotum de esta radio que es Luis de Lía. Y Luis de Lía te candidatió varias veces, no sé si para intendente, para presidente. Luis me quería dejar ese gobierno de la ciudad de Buenos Aires, me quería mandar a pelear con un tenedor y cuchillo a la jaula de los leones. No, no, sí, Luis siempre... Luis siempre... Bueno, muchas gracias, Pablo. Cerrá vos un saludo muy grande de todas las mujeres, de la familia, de la radio, mandaron mensajes sabiendo que ibas a salir vos cuando mandamos el flyer, así que... Pero nosotros te queremos por galán, por actor, pero también por compañero y político. Muchas gracias, Pablo. No, por favor, la verdad que fue un placer enorme charlar un ratito con ustedes. Me han hecho viajar hacia el pasado y ese viaje me conectó las emociones más profundas, más simples y las más queridas, ¿no? Que son la conexión con mi infancia y la unión con mi viejo, ¿no? Dependiente, Crucecita, el puesto de diarios, el sanatorio de ahí de Osbendia, son cosas que están bajo mi pie y verdaderamente me provocan una gran emoción. Les agradezco este momento. Esto que decías vos, Omar, con respecto a si en algún momento está ese salto cualitativo, la verdad que no lo sé. Entonces, en este momento pienso, me concentro en donde sí sé que soy útil y que puedo hacer mucha fuerza, que es en mi sector laboral, digamos, ¿no? En el sector en el que me desarrollo, que hay mucho por hacer, que hay cantidad de cosas por hacer, que gracias a Dios sabemos que estamos frente a la posibilidad de lograr una ley de fomento para impulso del sector, cosa que venimos peleando hace muchos años. Entonces, por este momento, me concentro en dar la pelea en este espacio donde creo que tengo posibilidad de cambiar la realidad, ¿no? Y tal vez en un futuro ese sueño o esa posibilidad de dar ese salto que vos decías, venga solo, ¿no? Yo creo que algo así puede llegar a suceder. Cuando así sea, nos vamos a tomar a comer un buen asado, Omar, y seguramente vas a ser uno, vos y Luis también, van a ser uno de los generadores para que eso haya sucedido. Por el momento, seguimos laburando en el sector, en este sector, digamos, que necesita tanto trabajo y que necesita tanta... que la realidad y las leyes lo atraviesen como para para volverse competitivo en el mundo. Así que, bueno, vamos a ir trabajando en ese sentido. Le mando un cariño enorme, gracias por este momento. La verdad que se pasó muy bien. Abrazo grande, Pablo. Saluda Nancy y a la familia. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.